¿Qué es la versión iberoamericana del informe Jorai Rol? Hemos estructurado la presentación del informe en tres sesiones que habréis visto ya en la web y la idea es que hoy hablemos de entornos colaborativos y medios sociales. Yo solamente quiero hacer una pequeña pincelada del tema y luego dejar paso a nuestros invitados que son los que han preparado cada uno un ejemplo o un caso concreto. Como primer resumen de lo que es la parte del corto plazo que analizábamos en el informe Jorai Rol en los entornos colaborativos, decíamos que lo importante de los entornos colaborativos lo primero de todo es la posibilidad de colaborar, es decir, aunque parezca redundante o sea una obviedad lo que sí que es verdad es que cada vez más es más posible técnicamente o factualmente colaborar y que sucedan cosas y que sea posible que personas distintas se encuentren juntas pero sobre todo lo que nos interesaba también más al redactar el informe y al redactar el informe era la segunda parte, es decir, más allá de lo que técnicamente es posible que es cuál es el impacto metodológico que eso tiene. Entonces, en un mundo donde cada vez más nos centramos hacia las competencias, el trabajo en equipo, los equipos multidisciplinares, creíamos que las oportunidades que se abren de cambiar la metodología docente, siempre centrada en el profesor y en la clase magistral y abrirla hacia un trabajo mucho más colaborativo, constructivo, algunos dirán además conectivo pero como mínimo esa parte de cambiar la metodología nos pareciera muy relevante. Por supuesto, eso liga con el siguiente punto de esas competencias digitales de trabajar en equipo, es decir, trabajar en equipo offline es una cosa, trabajar en equipo online también queríamos crear una cosa muy distinta pero que cada vez más es más fácil, se trabaja mucho más en las escuelas, tenemos ejemplos muy interesantes sobre cómo se está trabajando ESA, trabajo por competencias online, etc. Tenemos desde todo el entorno de los PLEs, los entornos de los personajes, el trabajo con Moodle y los mil espacios que da Moodle, trabajo en los wikis, documentos colaborativos, etc. Y por último, no solamente la parte técnica, la posibilidad metodológica y la parte más competencial, sino qué pasa con el fruto de todo eso. En el grupo de reflexión salía reiteradamente que es tan importante el proceso de compartir y de crear de forma compartida como el resultado final, es decir, una vez alguien tiene un resultado de un trabajo compartido es muy distinto del trabajo individual, hay más visiones, más tipos de culturas metidas dentro de ese contenido, etc. Entonces también parece muy interesante la revolución que se está dando a nivel de los contenidos que han sido elaborados de forma colaborativa. A nivel de los medios sociales va muy ligado a esto de los contenidos, sobre todo. Primero porque bebe de esa parte de trabajo colaborativo y lo que hacen los medios sociales es poner a disposición no solamente más fuentes, sino además muy diversas. Lo que nos permite Facebook, nos permite Flickr, YouTube, Twitter, etc. es poder multiplicar la fuente de la que vemos, las plataformas, el formato de los materiales, la disponibilidad, etc. Ya no solamente dependemos de un único profesor que nos da todo el material cerrado o unos libros de texto que son cerrados, sino que seguramente podemos acceder a muchísimo más de muchos, más tipos, de más procedencias, etc. Ligado también con el caso del trabajo colaborativo, el proceso este que aparece aquí en la presentación de consultar, usar, compartir, crear. Creemos que los medios sociales no es solamente la parte de compartir, que aunque no es anecdótica, es solo una parte, sino que todo ese trayecto que va desde ese consultar una cosa, utilizarla para uno mismo porque es abierta, está en la red, el resultado compartirlo y además a través de compartir y usar, poder crear y cerrar el círculo, parecía que también era una revolución que no se daba hace cinco años y ahora se está dando y creemos que en muy corto plazo se va todavía a intensificar todavía mucho más. Y por último, el tema este que pone aquí de las personas a través de las obras, nos parece muy relevante en los medios sociales que no es solamente que se conectan personas ni que se conectan a obras, sino que se puede ir saltando de una persona a una obra y de una obra a una persona. Entonces lo que hace las redes sociales es juntar en un mismo espacio una red de contenidos y de personas y de continentes de forma que, bueno, se hace mucho más rica y se accede a lo que se da a cada uno. Lo dejo aquí, presento brevemente a nuestros invitados de hoy y les doy a la palabra a ellos. Ellos fueron todos miembros de, bueno, fueron, son miembros del Consejo Asesor que nos hemos reunido online y offline para elaborar el informe. Primero tenemos a Diego Leal, que aunque ponemos que es de la EAFeed, en realidad es consultor en tecnologías instruccionales y tecnología educativa desde Colombia, en Brasil, va moviéndose prácticamente por todo el cono sur. Él nos va a hablar sobre todo de su experiencia en Colombia. Tenemos a Diego Levis, de Buenos Aires y Argentina, que también nos va a hablar de las redes educativas 2.1 y cómo esos entornos colaborativos dan lugar a procesos de aprendizaje, de enseñanza, etc. Y por último, Alexander Aldana y Nina Camargo, los dos de la Escuela Virtual del PNUD, en Colombia, en Bogotá, donde es una escuela virtual que, además, que enseña todo lo que es gente del cono sur, el tema de gobernanza, pero que también, por supuesto, al ser una escuela virtual, recapacitan mucho, piensa mucho sobre la metodología instruccional y cómo puede ser, sobre todo, replicada para dar cursos de formación en esos temas, digamos, de traja PNUD, de desarrollo, etc. Sin más dilación, le voy a dar paso a Diego.